Y vamos a hablar a continuación de un autor palentino que visita de forma más o menos asidua a nuestro plató porque más o menos de forma asidua, pública y se lleva premios, como es el caso. Hablamos de Asiel Aparicio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. A quien damos la enhorabuena por, me he tenido que apuntar el nombre, el primer certamen de Dramaturgias Mundo Rural Campo de Calatrava, un premio que viene a reconocer en este caso la vertiente, vamos a decirlo así, más teatral. Sí, que además es con la que yo empecé a escribir, porque realmente con 17 años es con lo que empecé, con obras de teatro. Y bueno, pues sí, para mí fue una sorpresa muy grata en verano cuando me llamaron y dijeron que primer premio. Y bueno, es un pueblo precioso, está al lado de Almagro, Almagro tiene un patio, un corral de comedias precioso, pero Torralba de Calatrava también, tiene un corral de comedias recuperadito. Claro, pues se llevó a la fama el de Almagro. Sí, es mejor y más antiguo. Pero vamos, que es muy a gusto, sí, la verdad que fue una alegría. Y además una historia, como ahora hablaremos, de Palencia. Hablamos de efectivamente una obra que está muy vinculada al medio rural, que habla de Palencia. Pero bueno, antes de que entremos en materia de lleno, estamos viendo precisamente la entrega de premios. A ver, está claro que nadie hace estas cosas por los premios, pero bueno, no está de más, ¿no? Es una palmadita en la espalda, o más que una palmadita en la espalda. Claro, sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, Nacho. Yo, por supuesto, escribo porque me gusta escribir, porque amo la cultura, porque quiero poner mi granito de arena a todo esto, pero claro, cuando te dan un espaldarazo, pues siempre gusta, ningún tonto le amarga un dulce, ¿no? Y cuando tú estás ahí, pues dando todo tu trabajo, que muchas veces el trabajo de escritor es muy callado, muy como el de la hormiguita, ¿no? Que de vez en cuando salga a la luz en una competición, porque al final eso es un concurso, ¿no? Que se presenta mucha más gente, pues que se acuerden de ti y claro, te sube el ego, ¿no? Un poquito. Supongo que ese día algo de nervios habría, ¿no? Inevitablemente, porque como vemos, pues hay que dar un discurso, hay que hasta cierto punto transmitir ilusión, ¿no? Por recibir el premio, agradecimiento y otras muchas sensaciones que nunca es fácil, ¿no? Y más ante un auditorio, gente que no conocemos, ¿no? Sí, pero mira, Nacho, pero como yo ya tenía tablas y tengo tablas de hablar en público todos los días en clase y para mí fue muy grato, como siempre, ponerme allí delante de un micro en un lugar tan bonito como el Corral de Comedias este, ¿no? Y bueno, pues no sé, fue un poco, al final fue dejarte llevar por el entusiasmo y hablar, pues un poco de lo que uno piensa de lo local, del mundo rural, ¿no? Y de lo que uno piensa del teatro, ¿no? Y bueno, no fue especialmente, fue el subidón de alegría, más que de nervios, ¿eh? Sí, sí. Afortunadamente, bueno, eso le pasa, ¿no? También ese subidón, ¿no? Que da en el escenario, que por ejemplo, en el caso del teatro lo hablamos con los actores. Yo creo que para un autor también tiene que suponer muchas veces ese mismo subidón, ¿no? Sí. Ese mismo chute, el ver también recibir un premio, pero luego también ver, por ejemplo, cómo se representa una de sus obras, ¿no? Uy, eso es muy bonito y además allí mismo en la entrega del premio me dieron una sorpresa que no me había nadie anunciado, ¿no? Y es que diez minutitos de la obra de teatro, un grupo de teatro de allí, de Torralba, pues se puso a representarlo y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí lo vemos en las imágenes, fue un sorpresón porque me dice mi mujer, dice, oye, esto es la tuya, ¿no? Y digo, sí, 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 bueno, y nada, fue muy bonito, claro. Y me han comentado, ¿no?, que están pensando, ¿eh? Igual la hacen entera, o sea, que bueno, eso sería otro subidón, claro. Eso es que ha gustado, ha cuajado y está claro que concordaba con las bases del premio, puede concordar también con las bases de esos grupos de teatro que buscan ofrecer algo distinto, algo diferente y en muchos casos, que son grupos vinculados al medio rural, pues algo muy suyo, ¿no? Claro, yo, bueno, ahora lo decimos, ¿no?, pero hablo de una revuelta que hay aquí en Palencia, en Palencia en el siglo XIX, que es una Palencia muy pequeñita, es un pueblo, ¿no?, realmente, y claro, la obra de teatro, pues es, te dejas llevar a lo largo de 11 secuencias, 11 escenas, pues te dejas llevar de todos los acontecimientos que ocurrieron, ¿no?, y es como muy dramática, tiene una pega que igual tiene demasiados actores, pero es que yo quería ser fiel a la historia, ¿no?, pero que no me importa, o sea, me han comentado desde allí hoy si lo adaptamos un poquito, y tal, no hay ningún problema, es decir, las obras están ahí, el texto está ahí, y yo no soy de los autores que se pone quisquilloso porque te adapten o porque, bien, si la obra funciona con algún actor menos, pero se es fiel a la esencia, pues maravilloso, ¿no? Pero sí que me apetecía en esa obra, pues que fuera una obra un poquito, pues que desplegase todas las fuerzas vivas que en aquel momento entran en juego en Palencia, ¿no? Claro, porque hablamos de, podríamos decir, inspirado en hechos reales, ¿no? No es una radiografía histórica, pero sí que, pues bueno, pues se bebe, ¿no?, de nuestro pasado para darle forma. Sí, claro, claro. El drama histórico da muchísimo juego siempre, ¿no? Yo me acuerdo, pues ahora, por ejemplo, de Bodas de Sangre, ¿no?, de Lorca, como Lorca descubre esa noticia, ¿no?, de una huida de dos novios en una boda, y él, pues dice, aquí hay algo, ¿no? Y yo cuando leí esta historia del motín del pan, pues por medio de dos historiadores palentinos, que son de mencionar, ¿no?, por un lado, Roberto Gordaliza, que lo explica muy bien en un trabajo suyo todo lo que fue el motín, y luego Javier de la Cruz, ¿no?, buen amigo, los dos buenos amigos, ¿no? Entonces, leyéndome sus artículos y leyéndome sus investigaciones, veía que ahí había pasión, había, o sea, eso llevado a la escena, era un drama perfecto, ¿no? Y así fue, fue una cuestión de secuenciarlo, claro, luego está la pericia del autor para secuenciar los hechos históricos y sobre todo para que los personajes tengan fuerza, tengan garra, ¿no?, que lo tenían, porque los personajes que estuvieron en el motín tenían ya esa fuerza ya de por sí, pero luego eso hay que saberlo también llevar a las tablas y a ver de qué manera, cómo distribuyes la historia para que no decaiga, y bueno, pues eso también, supongo que eso también son pericias que uno va encontrando cuando lee mucho, ¿no?, a los grandes autores y también escribiendo, ¿no? Sí, bueno, y luego lo iba a pronunciar precisamente por, sí cuesta mucho cambiar el chip, pero antes de eso es que, claro, por lo que comentas, está la historia, lo que se conoce, los textos, ¿no?, lo que ha trascendido, pero luego está esa intrahistoria, la que hablaba Unamuno, que ayer salió también aquí de una conversación, y eso es lo que en este caso uno se tiene que sacar de la manga, ¿no?, y hacer atractivo. Claro, sí, efectivamente, ¿no?, y hacer un drama que sea universal, ¿no?, que no se quede en lo local, pues antes hablaba de bodas de sangre, ya todo el mundo lo ve como un drama universal, o Mariana Pineda, ¿no?, dices, bueno, vale, ocurrió en Granada, pero no ocurrió en Granada, habla de temas más. Yo creo que con pan duro pasa un poquito eso, ¿no?, trascendemos, a los de Palencia nos va a gustar, ¿no?, porque son lugares muy reconocibles, vamos a tener, pues, la harinera de Viñalta, la harinera de Puentecillas, bueno, los lugares donde suceden los acontecimientos son muy visibles para el palentino, ¿no?, pero al mismo tiempo yo quería con esta historia, pues, trascender, ¿no?, y que el que no sea de Palencia, pues, también vea, pues, que esto es un drama universal, que esto es la lucha por la supervivencia, ¿no?, Sí, que me lo iba a preguntar, como autor más habitual de novela, claro, entiendo que uno tiene que cambiar totalmente el chip, es que son mundos que tienen mucho en común, pero al mismo tiempo tan diferentes. Sí, yo siempre otras veces, en otras entrevistas, lo he explicado así, y yo creo que, bueno, así lo vivo yo, ¿no? La novela es cuando los personajes tienen fuerza, pero es el ambiente también el que te tiene que atrapar, ¿no?, entonces, la descripción del ambiente es un personaje más, y te tiene que... En cambio, el teatro, y eso es lo maravilloso, los personajes tienen vida propia, y son ellos mismos los que te van a llevar por el drama. Lo que decía antes, yo al final la escena, aunque es Palencia, aunque son lugares visibles, está montada con seis cubos, entonces, dejo mucho a la imaginación, es decir, la palabra y el actor es el que va a hacer que ese lugar sea visible para el que escuche la obra de teatro, el que la vea, ¿no?, y ese lugar puede ser cualquier lugar del mundo, entonces, la fuerza está en los personajes y en la palabra, más que en el ambiente, ¿no?, de vivir. El teatro está creado para ser representado, pero también se puede vivir y disfrutar leído. En este caso, ¿cómo van a poder tener acceso los telespectadores a conocer esta historia? ¿Cómo van a poder encontrarla? Bueno, lo primero, yo hago ahora un llamamiento a grupos de teatro de aquí, de Palencia, que se nos van a adelantar ya, y nos van a estrenar en otro lado, si alguien se anima a representarla con adaptaciones, con lo que haga falta, pues adelante, y sería lo ideal, verla en las tablas, ¿no? Pero luego, para irla conociendo, pues, qué duda cabe, ¿no?, se puede leer, se lee muy bien, y, bueno, pues está en las librerías de Palencia. Ahora mismo, así a bote pronto, sé que está en la librería JM, que está en la librería Iglesias, y que está en la librería Amarilla. Ahí lo pueden encontrar, además, a un precio de 10 euros, y no solo viene mi obra Panduro, sino que vienen otras dos obras más, o sea que aquí viene, pues, digamos, el primer premio, el segundo premio, y el premio local, ¿no?, los tres ganadores del certamen. Entonces, bueno, que es muy barato, y para leer algo bueno, ¿no? Para quien le guste el teatro, para quien le guste leer también, efectivamente. No es incompatible el uno con el otro. Siempre me gusta acabar intentando sonsacar algo de qué estamos preparando ahora, en qué estamos, así, aparte de disfrutando las mieles del éxito, y, por cierto, y con la presentación, precisamente, que no se nos olvide. Claro, es verdad, sí, decirlo, decirlo para que nos oigan, ¿no? Pues que la presentación oficial va a ser aquí en el casino, en Palencia. Por cierto, una de las escenas ocurre al lado del casino. No existía el casino en ese momento, pero en los cuatro cantones ahí hay una escena importante de la... Entonces, bueno, pues va a ser en el casino el próximo viernes 17 de marzo, a partir de las ocho y cuarto, así. Y, bueno, pues quien esté interesado, allí también se vendrán los libros. Me va a acompañar Germán Díez Barrio, que es un escritor de Buenavista de Valdavia, pero que está fincado en Valladolid, y Javier de la Cruz, el mismo Javier de la Cruz. Y, nada, lo único, pues me comentan desde el casino que quien vaya a ir, que se acerque antes por el casino a coger la invitación, más que nada por controlar el aforo un poquito y eso. Vale, y en unos segunditos, ¿en qué estamos ahora? Bueno, pues es que ahora mismo estoy con las clases. Estoy ahora mismo muy centrado en la docencia y centrado en... Sí, con eso tenemos ya... Tengo ideas, ¿eh? Con eso tenemos ya bastante. Sí, sí, para hacerlo bien, sí. Bueno, pues esperaremos con los brazos abiertos una próxima entrega, una próxima publicación, y si no, un próximo premio que también nos hará la misma ilusión. Así es, muchas gracias por haber venido y enhorabuena. Muchas gracias.